5.7, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros en la tarde de este... ¿Ya viene Marte, José? Ay, Dios mío, se fue la semana, mentol. Marte 17, para que esté claro, maestro. Ya estamos lejos en enero, lejos. ¿Y tú sabes cómo está que... La primera quincena se cobró. Es bueno, lo que cobran 15. Lo que cobran 15. Lo que cobran a semana no le han cobrado dos veces. Exacto. Lo que cobramos mensual, estamos calculando el mes con... Falta tanto para cobrar. Pero una moña mensual, José, entonces... Ya la soga se está delicando. José trabaja mucho, señores. Tiene muchas entradas. Púmale todas las entradas. No me sumen nada. Conectamos directamente con el estado de Florida, vía satélite. Con la más esperada, la más buscada, Tibi, Tibi, Camacho, Tibi. Tibi, 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 Tibi. Hola, Tibi. Buenas, buenas. ¿Qué es lo que es? ¿Qué tenemos, Tibi? ¿Qué tal? ¿Cómo me los trata el calor para allá? ¿Cuál calor, mija? Si aquí hace frío. Sí, frío. Aquí en Evoanoche. Aquí en Evoanoche, Tibi. ¿Y tú dónde estás leyendo la noticia, Tibi? Ay, qué rico. Y durmieron abrazaditos todos. Bueno. Bueno. Después te explicamos, Tibi. Sí, es complicado. Algunos. Está bien, está bien. Hablamos en el grupo, en el grupo. Exactamente. Tibi, saludos para ti. Gracias por estar con nosotros, como siempre, con el Tibi Consejo. Que tiene, no llega solo, llega gracias a... Oh, claro que sí. El Tibi Consejo llega gracias a Farmacias VIP. Desde la app de Farmacias VIP puedes obtener todos los medicamentos que necesitas para el botiquín de tu vehículo. Descárgala en App Store y Google Play. Yes, sir. Tibi. ¿Cuál es el Tibi Consejo de hoy? Dios mío. Bueno, hoy vengo, Flo, que quiero que le vaya bien a todo el mundo en enero. Ay, bueno. Bueno, lo que queda, lo que queda. Reparte, entonces. Es para salvarme, amor, porque estamos en angustia. Mira, pero qué noble eres, Tibi, gracias. O sea, no era para ti nada, mi amor. Ah, ok, ok. Bueno, hoy vamos a hablar de oportunidades que no debes dejar pasar. Oh, wow, está bueno eso. Oportunidades que no debes dejar pasar. ¿Cómo cuáles? Sí, lo que pasa es que una seguidora se estaba quejando de que el novio salía mucho. Y yo le dije, more, pero eso es una oportunidad que tú no debes dejar pasar. Déjalo que salga para que tú salgas de la tuya. Pero cómo no, pero Tibi, eso no son consejos. ¿Cómo que salgas de la tuya? Claro que sí, claro que sí. Entonces, una de las oportunidades que no debes dejar pasar es cuando el novio te dice que va a salir con sus amigos, tú le dices que sí. Ay, Dios. Ah, buen dato eso. Para tú llamar. Para llamar delivery. Oye, Ose, pero si tú lo estás dejando salir, te estás preocupando por quién va a llamar a ella. Oye, yo no entiendo. Tú ni lavas ni prestes letras para. Eso voy a decir. Es como un ganas-ganas, amor. Él se va con los panas y tú aprovechas lo que está ahí concentrado. Eso es de la tuya. Pero ¿cuáles son de la de ella? ¿Cómo así, Tibi? ¿Cuáles son las de la de ella? Explícame bien. No, nada. Salir con una amiga, beberse una cervecita. Ah. Ah, pero eso no es de la tuya. Eso son cositas percataminutas. Percataminutas. No, es que para beber una cervecita tú no tienes que salir. Tú puedes beberla en tu casa. Yo compro una caja pequeña y te la llevo para casa. Claro. Bueno, pero a veces uno quiere que le sirvan la cervecita y uno solo en la casa no se la lleva. Para hacer las cosas que el chico se pone guapito cuando él está ahí, mejor. ¿Verdad? Exacto. Mejor que vaya con los chicos a jugar a dominos y a beber pequeños, en lo que tú ves el mundo arder. Ay, no me vale lo mío, personal. Mira, Tibi, tú sabes otra oportunidad que no se puede desperdiciar. Si tú tienes un restaurante, al lado de ti pagar la cuenta, si dejaron el cartuchito ese, ¿qué dejan siempre con la propina? Si dejan más de mil toquini en puño. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Eso es robar, espérate. Son oportunidades, dijo Tibi, que no se pueden dejar pasar. ¿Es verdad? Si usted está llegando de visita a un amigo o algo y usted se topa con una lona azul, que lo que hay es un velorio de algo, es un caso lamentable, pero no deje paso a su oportunidad de ahí siéntese y espérate que sirvan. Claro, que viene una picadera. Bueno, eso es una oportunidad. No se puede dejar pasar. Este moro de nueve días es buenísimo. No, pero que te iba a decir que los velorios ya es un evento. No es una cosa que te dan galletitas con café, con queso, como antes. No. Te hacen un buffet. Pero hacen un buffet, mi amor, es fácilmente hacer un puerto. Tibi, ¿qué otra oportunidad así tú tienes? Que así que sea que atentos. Que no se pueda dejar pasar. Que no se pueda dejar pasar. Este es para los chicos, para que los chicos no digan que Tibi quiere ver el mundo arder para los masculinos. Ajá. Cuando la novia o la tipa te dice que está sola en casa. Ahí. Bueno, maestra. Mira. Tiene que salir corriendo para casa. O te dice, papi, no está aquí. Ay, ay. Digo, antes, cuando decía antes. Yo nunca llegué a hacer eso en mi vida de joven. Bueno, yo soy joven todavía, pero en esos tiempos... No, pues tú no viviste. Nunca llegué a hacer eso. Lo que pasa es que yo me conservé bastante. Qué bueno. Sí. Ay, tú estás conmigo, en fin, en verdad. Es verdad, Tibi. ¿Por qué? ¿Por qué? A poner la ruling. ¿Tú sabes qué oportunidad tú no puedes dejar perder, Tibi? ¿Cómo? ¿Sabes qué oportunidad tú no debiste dejar perder? ¿Cuál, more? Oh, cuando estábamos en el party del domingo que se dio durísimo allá en Santiago y tú no estabas ahí. ¡Ah! Te dice esa oportunidad. ¿Verdad? Lo de ver el mundo arder es lo mío, more. No lo tuyo, lo tuyo en la calle. ¡Oh, like! Mira, oye... Bueno... Sí, dime. Dime la... No, dime, dime. ¿Eh? Esto, amore, usted es de dos, Dios mío. O una oportunidad que no se puede perder. Que este se te presenta. Güey, no me juzguen. Tú andas, ¿verdad? En el patio de tu casa, tu casa tiene un patio y tú andas ahí y tú escuchaste una ducha que abrió. Párese por la ventana. Y hay una hendija. Que vas a aprovechar si hay una hendija. Pero eso... O sea, en el patio una ducha. Ah, párese por la ventana ajena. No, en el patio hay ducha. ¿En el patio hay ducha? Me estoy ocupando primero la del robo, ahora esto. No sé. José está raro, ¿verdad, tío? No, mi amor. Todo el tiempo está raro. Tenemos una observación aquí. José es niño especial este programa. Quierelo como es. No, hay que quererlo así. Eso es obligado. Ah, ¿tú quieres decir que él no quiere... No, no, pero cuidado con eso. No, 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 no. Espérate, tampoco es ahí. No es ese tipo de... Cuidado con eso. Cuidado con eso. Él dijo dos ejemplos que están medio raros, pero son oportunidades. Claro. Bueno, Dios mío. ¿Qué otra oportunidad, Tivi? ¿Tú crees que no podamos dejar pasar? José... Moe, revisar el celular. Pero ve acá, Tivi. No, Tivi. Tivi, Tivi, Tivi. Pero ve acá. No, no estoy contigo. Eso es con causa de guerras. José y yo estamos de acuerdo en una cosa. Tivi, Rusia y Ucrania están peleando por eso, por un celular. Moe, eso es una oportunidad que tú no puedes dejarlo pasar porque tú no sabes si van a pasar tres años para que eso se repita. Es muy raro que uno deje el celular botado y desbloqueado. Muy raro. Es verdad, verdad. Es verdad. Uno dice, dique diaña. Y cuando tú, por ejemplo, el celular te lo dejaron diez minutos al lado y tú no sabes, y cuando llega, ay, tu celular estaba abajo de ti y tú dices, diablo, yo lo puedo ver desbloqueado ahí al lado mío. Yo hago así para que te lo bloquee. Va a seguir, Nero. Lo bloqueo, mi amor. Tivi, por eso Nerfa está soltera. No, bueno, amiga, perdóname. Alguien aprovechó eso por yo. El Tivi Consejo de Tivi Camacho. Gracias. Que no llega sola el Tivi Consejo. Llega gracias a... El Tivi Consejo Llega gracias a Farmacia VIP. Desde la app de Farmacia VIP puedes obtener todos los medicamentos que necesitas para el botiquín de tu vehículo. Descárgala en la App Store y en Google Play. Tivi, y otro consejo ya en este Tivi Consejo. Te tengo dos muy buenos que no puedo dejar. Ay, 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 dale. Ok. Una oportunidad que no puedes dejar de hacer es volver a hacer cardio cuando la máquina te desbloquea. Ay, no le pregunten. La clásica. La clásica. Tivi, ¿cómo así? Mare, cuando tú sabes el cardio, tuyo, ¿por qué se nos falla? Porque eso sí que nos falla, te desbloquea, tú tienes que volver a mantenerte en forma. Wow, si nadie pregunte, nadie comente. No, no, no. ahí no hay tipo de inquieto. No, no tenemos dudas, Tivi, estamos... Quedó claro. Pero, pero por si acaso, Tivi, en estos días te has desbloqueado alguien. Bueno, vamos a pasar al próximo consejo. Dios mío. El último consejo antes de cerrar es este. Échate todo el frutero en lo que llega tu media naranja, Mare. No, pero por Dios, no, no, no. Pero ya no podemos promover esto. Pero esto es una oportunidad que tú no puedes dejar pasar, Mare, probar muchas frutas porque no siempre naranja. Hasta aquí, güis. Yo no como toda clase de fruta, tampoco. Ah, por eso es que Nelfa está sola. Yo soy mi amor, yo soy muy selectiva, yo soy muy selectiva. Lo de Nelfa Cambur, lo de Nelfa Cambur. Absolutamente todo. ¿El qué? El Cambur. ¿Qué es el Cambur? Después te explicamos. Jordi te dice, Jordi. Me voy a juntar con Nelfa cuando yo vaya. ¿Dónde tú vienes, por Dios? Bueno, yo dije que supuestamente no voy a comer por un mes, pero tú sabes que la vida, el diablo es sucio, ahorita estoy yo allá en una semana. Dios. Desde que la máquina se bloquee de Cali. Tenemos que dar un teteo por ahí, un café ahí abajo que eso es lo más que yo llego. Después de esta carta. Bueno, el mundo arder. ¡Eso! ¡Me encanta! Bueno, pues para despedirme, no puedo. Ah, ¿por qué? Para despedirme, es que no puedo con Nelfa, me la estoy imaginando todo lo que la voy a ilustrar que ya debería hacer. Necesita ayuda, Nelfa, sí, necesita ayuda. Está bobia. Ya, concentración. Este segmento llega gracias a la farmacia VIP y para el cierre les tengo esto. Ay. Las oportunidades son como los embolseros. Hoy están vivos, mañana no sabemos. Nadie diga nada, cuidado el que se ríe. Muchachito. Tivita Paloma. Bye, Paloma, Tivita Paloma Camacho. Tivita Paloma Camacho. Y no. Esto es La Uca. Cre-di-li-lidad.